Sobre el mismo tema y profundizando en este problema que sería gobernar sin mayoría en la Asamblea Legislativa, el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, le hace el siguiente planteamiento. Carlos, ¿quieres ser gobierno o quieres tener el poder? La encuesta de UNITEL demuestra que postulando a la segunda vuelta, tú siendo el segundo, lo que vas a hacer es que el MAS controle todo el Parlamento. Tú puedes ver ahí en el cuadro, fíjate con los datos que hay ahora, el MAS tranquilamente controla el Senado y el MAS controlaría toda la Cámara de Diputados. No se trata de ser segundo, se trata de ser primero, porque en la primera vuelta se decide la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. O quieres ser presa, como hemos sido nosotros, con un Parlamento contrario. Lo vivió la UDP, tú sabes, como historiador. ¿Quieres un Parlamento que te aprisione, que te chantajee y que te obligue a hacer cosas que no vas a hacer? Por lo eso, no basta ganar el gobierno, porque podrías ganarlo en segunda vuelta. Se trata de ganar el poder, y por eso creo yo que estás obligado a buscar a los otros señores que creen en la democracia, que creen en la libertad. Este es mi mensaje y esta es mi pregunta. ¿Quieres ser gobierno o quieres tener el poder democrático? ¿Qué le responde al ministro? Completamente de acuerdo, Iván. Hay que conseguir el gobierno, que quiere decir conseguir el poder. Y eso tiene que ver primero con un elemento clave, buscar la victoria en primera vuelta. Y nosotros vamos a trabajar en esa dirección, la victoria a través del voto popular. Segundo, si eso no fuera posible, nadie que gane en primera vuelta, como tú sabes perfectamente, Iván, por razones evidentes, se obtiene la mayoría absoluta. En consecuencia, si tienes que ir a segunda vuelta, el primero no ha ganado la mayoría absoluta, porque si lo hubiera ganado ya estaría como presidente. En consecuencia, el MAS no va a obtener, salvo que ganara en primera vuelta, cosa que no va a ocurrir, porque el país no quiere que ocurra y porque nosotros somos la mejor candidatura, que eso se produzca. En ese contexto, completamente de acuerdo. Si nosotros no tenemos la posibilidad de una construcción de mayoría parlamentaria, vamos a buscar la construcción de una gobernabilidad a través de una alianza a propósito de principios y a propósito de programa, sea en primera vuelta o sea en segunda vuelta. Pero que llegamos a la presidencia con mayoría en el Congreso, no tengas la menor duda.